Seguimos aquí en lo que es el inicio de los 110 años de la Ciudad de la Banda, festejos que han comenzado hoy. Y por supuesto el Intendente de la Ciudad de la Banda, Roger Nediani, se encuentra recorriendo la feria. Intendente, buenas noches. Gracias por estos minutos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Mauricio. Gracias a ustedes por la posibilidad de comunicarme y de hablar con los vecinos de la ciudad. Bueno, hoy haciendo la apertura de la feria artesanal, bueno, de la zona de Full Track, bueno, de los escenarios alternativos, como lo habíamos mencionado en la conferencia de prensa cuando iniciamos esto. Así que bueno, muy contento por la gran cantidad de vecinos que han concurrido, que están participando y bueno, vengo visitando los estanques, están en la carpa de feria. La verdad que muy lindas cosas para ver, por eso quiero aprovechar la oportunidad para invitarnos, ¿no? A todos los vecinos de la ciudad y también de la ciudad capital que se lleguen por acá porque hay muchas actividades que son muy buenas para recrearse, para compartir en familia y por supuesto para escuchar buena música, ¿no? La estética ha cambiado a diferencia de otros años, ¿no? Estimamos que sí, bueno, obviamente que también no es únicamente responsabilidad nuestra, sino de todos, digo, porque a ver, todos estos Full Track también están bien equipados, muy bien equipados en todos sentidos, inclusive con muy buenos materiales hechos, con buena higiene, eso es fundamental porque tengamos en cuenta que se expende, se vende comida, entonces, bueno, obviamente que la higiene es algo muy importante, ¿no? Así que bueno, y por otro lado también hemos querido mejorar, decorando más el lugar, dándole mayor luminosidad, también despejando de alguna manera una de las arterias de las manos, digamos, de la avenida, de manera de no entorpecer el tránsito, ¿no? Así que bueno, todo esto se ha hecho a través de la comisión organizadora, que bueno, año a año vamos viendo qué cosas tenemos que corregir, qué cosas tenemos que mejorar, ¿no? ¿Se espera la llegada de turistas? ¿Hay gente que pueda visitar para la fiesta de la banda? Sí, sí, por cierto, casualmente hablaba en diferentes medios, que tenían la posibilidad de hacer notas, digamos, y me comunicaban, ¿no? Me decían que se habían comunicado con ellos para preguntar qué artistas iban a estar, cuándo comenzaban los escenarios alternativos, así que nosotros estamos esperando que vengan vecinos de otras provincias a acompañarnos, como habitualmente lo hacen, siempre decimos que para este tipo de fiesta, como para la Abuela Carajal y como para el Festival Nacional de la Salamanca, muchos de nuestros hermanos bandeños y santequeños que viven en otras provincias, que trabajan en otras provincias, guardan sus licencias y sus vacaciones para acompañarnos, ¿no? Intendente, si bien es cierto, ya se ha dado a conocer la grilla para las noches centrales, que es el 15 y el 16, ¿a esos artistas en estos días se podrían llegar a agregar otros números también de convocatoria a nivel nacional? Estamos esperando también, estamos evaluando. Hay que tener en cuenta también que no es fácil conseguir artistas en esos niveles, ¿por qué? Porque obviamente tienen muchos compromisos, tienen compromisos ya preexistentes y en ese sentido también nos cuesta, ¿no? Quiero transmitir esto porque muchas veces, che, ¿por qué no traen a tal grupo? ¿Por qué no traen...? Y bueno, hemos intentado traer a otros grupos que lamentablemente ya han tenido otras convocatorias que se han anticipado las nuestras, por eso, bueno. Pero estamos buscando también, seguramente se puede agregar alguno más, pero no te podría asegurar en este momento. Por otra parte, hacía referencia a la reorganización de lo que es este acontecimiento en cuanto a la ubicación de los puestos artesanos. A ver, en el otro sector de Avenida San Martín también se están montando stands. También se están montando stands, también se están montando también juegos infantiles, tipo parque, parquecito, como le denominamos habitualmente. Queremos que toda, tanto la Avenida Besare, como la Avenida San Martín, como obviamente la Avenida Belgrano, la intersección en general, esta tesis, se puede decir, de ambas manos de la vía, pueda concurrir los vecinos para... Bueno, hay gente que trae sus hijos a los juegos infantiles, hay otros que vienen a escuchar música y a comer un sándwich, a tomar una cerveza, una bebida. Bueno, que haya, que está el gusto para todos, ¿no? Que todos puedan disfrutar. ¿Ya ha probado algo de la comida? Todavía no, este, bueno, venimos visitando primero la feria artesanal, ahora los Fultras, vamos a tratar de llegar al escenario alternativo y posteriormente, seguramente vamos a estar degustando algunas de las comidas que están aquí. Bueno, otra de las, y por último, le van a dar importancia a los artistas locales, más allá de los artistas de reconocimiento, como decía Carlos. Totalmente, queremos darle el lugar que se merecen los artistas locales, bueno, los que ya son internacionales, como los conocemos y que saben que van a estar en los días principales, este, ellos son consagrados, por supuesto, pero también queremos y sabemos que la banda cuna de poetas y cantores tiene muchos artistas locales muy buenos, que muchas veces lo que falta son este tipo de eventos, que son oportunidades, ¿no? Decimos, es la oportunidad que tiene un artista para mostrarse, para tocar y para que también, obviamente, el pueblo lo escuche, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ustedes y gracias por acompañarnos, como siempre, gracias por transmitir todo lo que venimos haciendo en la ciudad de la banda y permítanme la oportunidad para invitar a todos los hermanos bandeños, hermanas bandeñas, también de la provincia de Santiago del Estero y de otras provincias, que nos acompañen, hay muchos eventos muy importantes, mucha actividad que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con el deporte, que tiene que ver con la música, con la danza, con la comida, así que quedan todos invitados para disfrutar de este 110 cumpleaños de la ciudad de la banda. Muchísimas gracias. Ahí estábamos conversando entonces con el intendente Roger Nediani, que está recorriendo lo que es la feria, acompañado por miembros de su gabinete, está también la diputada provincial Mariana Morales, está el viceintendente también, electo, que anda acompañándolo, conversando con la gente. Bueno, está un poquito fresco, ha bajado la temperatura, que no, Karina, sí, ¿no? Está con frío la Karina Núñez también ahí atrás, pero bueno, ha bajado la temperatura, así que, bueno, eso no es excusa para que venga la visita. Vamos a pedirle al viceintendente, licenciado... Gabriel Santillán, que es licenciado en Historia. Es el lapso que ha tenido, ¿no? Estamos en directo. Y por ahí, te aprovechamos, ya que estás aquí también, hay localidades que son cercanas, como por ejemplo Antagé, que cumplía 222 años como localidad, y nosotros, la ciudad de la banda, y por ahí es bueno también recordarlo brevemente, enganchamos, más es de tu función de vice. No, totalmente, bueno, llega esta fecha del mes aniversario de la ciudad de la banda, y viene precisamente esa discusión, más que una discusión académica, es una discusión social que se da entre bandeños, entre los que también viven aquí en el departamento de la banda, de por qué celebramos 110 años si hay instituciones, o hay documentos históricos, que hablan, digamos, de lo que es en otras zonas del departamento también, que son mucho más antiguas. Y bueno, esa cuestión tiene una explicación, digamos, o sea, claramente nosotros celebramos 110 años de vida institucional, desde que la provincia la reconoce, la eleva a la banda, con la categoría de ciudad, allá por el año 1912, ¿no? Justo, justamente, el 16 de septiembre del año 1912. Pero, la banda misma, la actual ciudad de la banda misma, tiene instituciones que son mucho más antiguas, ¿no? Bueno, vamos a nombrar, y que todavía persisten, Sociedad Cosmopolita de Ayuda y Socorro Mutu, aquí muy cerca nomás, en la Aristóbulo Shibadavia. La Parroquia Santiago Apóstol, que va a cumplir 120 años. La Biblioteca Bernardino Shibadavia, que está aquí en la San Espeña, y, por supuesto, la Parroquia Santiago Apóstol, ¿no?, que tiene también un plus, un valor especial, ¿no?, en cuanto a los religiosos, a los que nos caracterizan como bandeños. Que dicho sea de paso, bueno, vos lo acabas de mencionar, hemos entrado en el año jubilar, este, bueno, está próxima a cumplir sus 120 años, ¿no?, una institución muy antigua y, como te decía, muy cara a nuestros sentimientos, guarda mucho de nosotros, de nuestra identidad, ¿no?, habla mucho de nuestra religiosidad también, que caracteriza al pueblo bandeño, ¿no? ¿Cómo estás viviendo como bandeño y como funcionario de la ciudad este festejo? No, y la verdad que con muchas expectativas, muy contento, ¿no?, este es un mes de alegría para todos los bandeños, bueno, ustedes lo sienten igual, como todos los bandeños, muchas expectativas, tratando de que todo salga de la mejor manera, ¿no?, aquí con algunas innovaciones, bueno, ahora con la presencia de los food trucks, también hemos de visitar a los artesanos, ahora vamos a la parte de los escenarios alternativos, este, y contentos también porque los artistas van a volver a poder mostrar su arte, van a poder volver a trabajar después de dos años, ¿no?, la verdad que reencontrarnos con nuestros ciudadanos bandeños, con, en este clima de festivo, la verdad que nos alegra grandemente y siempre les decimos que se acerquen a disfrutar y que sea en paz, en armonía, de manera pacífica, que podamos recuperar todos esos momentos perdidos que tenemos, ¿no?, del año 2020 y 2021, que la pandemia nos ha limitado. Bueno, Gaby, ahora sí, me acuerdo, bueno, estamos en vivo, por ahí uno se equivoca, sueles pasar, Gabriel, muchísimas gracias, y bueno, a disfrutar, tenemos todos más de una semana por delante, así que seguramente nos vamos a ir encontrando en otros acontecimientos. Bueno, ¿estás preparado para el domingo y ya tienes tu bicicleta en condiciones o te cuesta andar un poquito en bici? No, no, para nada, para nada, ya está todo en condiciones, es más, la última actividad que se ha hecho, también hemos participado con el intendente, como que el trayecto ha sido corto y habíamos quedado con un poco de ganas, ¿no? Así que, por supuesto, el domingo estamos ahí, los esperamos a todos para participar. Bueno, gracias por el espacio, y bueno, un saludo especial a todos los bandeños en este mes aniversario, y especialmente a los seguidores de la banda diaria, ¿no? Muchas gracias. Un abrazo grande. Ahí estamos con el viceintendente electo, Gabriel Santillán, que también aprovechó y habló un poco de la historia de la ciudad de la banda. Hace un poco de frío, nos vamos a ir yendo de a poquito, parte de lo que ha sido este inicio de los festejos, como decía, falta más de una semana todavía de diferentes actividades. Sí, y te agrego un dato más. El día domingo tienen la intención de participar aquellos corredores del BMX que están participando en el certamen nacional, que están participando en Santiago, en la capital, quieren participar de esta actividad que es el viciturismo, así que va a ser quizás una sorpresa de lo que va a ser el día domingo a partir de las nueve de la mañana. Y todos los bandeños, ¿no?, tienen tiempo todavía de inscribirse para estar presente en esta novedosa actividad, porque es la primera vez que se hace este cicloturismo bicicleteada por la ciudad de la banda, a partir de las nueve de la mañana, así que están todos invitados a levantarse tempranito y a disfrutar en familia. Nos estamos reencontrando en cualquier otro momento a través de lo que estamos haciendo nosotros, que es Charla Bandeñas, edición especial, 110 años de la ciudad de la banda. Mauricio Ledema, que es responsable de Ciudadanos Web, quienes habla, Carlos Toledo, Mariela Lizondo de la banda diario. Nos estamos reencontrando en cualquier otro momento. Nos vemos, nos vemos en la próxima emisión.